La Universidad Industrial de Santander fue una de las entidades beneficiadas con recursos del Sistema Nacional de Regalías. En el departamento se espera la inversión de más de 700 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional. Este edificio es una de las sedes de la Universidad Industrial de Santander, construida con apoyo del Sistema Nacional de Regalías. Así lo reveló Omar Rangel, funcionario del Departamento de Planeación Nacional. El primero de ellos es la terminación de la sede WIS en el municipio de Florida Blanca, un proyecto con inversiones del Sistema General de Regalías por valor de 19 mil 271 millones de pesos, un proyecto con toda la pertinencia para consolidar al departamento como uno de los líderes en oferta educativa en el territorio nacional, que le está dando unas instalaciones físicas de toda la calidad y que permitirá con jornadas diurnas y nocturnas beneficiar a más de 6 mil estudiantes. En la sede de la Universidad en el sector de Guatiguara, en Piedecuesta Santander, también se construyeron aulas con el fin de ampliar programas académicos. El profesor Iván Rojas explica el beneficio para los estudiantes. Esto es una apuesta a futuro para el desarrollo académico de la población joven del municipio de Florida, del área metropolitana de Bucaramanga y del Santander, de Santander en conjunto. Realmente es un espacio que abre una puerta enorme para que la comunidad santandereana se forme, se capacite y continúe luego con el jalonamiento emprendedor. Estas dos sedes beneficiarán aproximadamente a más de 6 mil estudiantes y profesores también que estarán directamente beneficiados en estas dos infraestructuras para la educación en el departamento. En su recorrido, Rangel aseguró que en Santander se invertirán más de 700 mil.